Ni turnos, ni semanas alternas, ni obligar a los padres a ser tutores escolares en casa medio curso. Esta investigación de la Universidad de León analiza en 3.442 familias y estudiantes cómo verían el inicio del curso escolar 2020-2021 marcado por el periodo post-cornavirus. El 76% no apoya la propuesta de la ministra de Educación. No en turnos alternos como propone la ministra de Educación, sino con más profesorado y menos alumnado por aula para poder hacer una enseñanza más personalizada y atender a la diversidad. Se propone crear grupos pequeños duplicados con más profesores, abordar pedagógicamente y emocionalmente con los escolares la situación vivida y acondicionar los espacios comunes, aulas, pasillos o patios. Y reformando los espacios escolares, las aulas, los pasillos, las zonas comunes, para mantener la distancia de seguridad mientras dure la crisis del coronavirus. Demandas de pequeños grupos que se ajustarían también a la etapa educativa de la universidad. Como se prometió con el Plan Bolonia, con grupos pequeños y educación más personalizada. No se puede seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción del país tras el coronavirus donde la educación debería ser prioritaria.